El mediocampista emblema de Rayados Luis Ernesto Pérez dice adiós al torneo tras sufrir un desgarro muscular en el muslo derecho, mientras que el delantero Aldo de Nigris también es descartado para el resto de la campaña tras sufrir una ruptura fibrilar en el muslo izquierdo. En el caso de Osvaldo Martínez también evolucionó favorablemente y se realizó un estudio de imagen que descartó cualquier lesión en la parte anterior del muslo izquierdo, él está a disposición del cuerpo técnico para el partido de mañana. En el caso de Luis Pérez también se le hizo un estudio de imagen reportando un desgarro muscular en el muslo recto anterior del muslo derecho, le llevará de tres a cuatro semanas su rehabilitación. Aldo de Nigris también se le hizo un estudio de imagen que reportó ruptura fibrilar en el músculo semidentinoso del muslo izquierdo y eso lo llevará tres semanas. Y en más, los jugadores que ya mencioné están a disposición del cuerpo técnico.